sean marzo, abril y mayo. Para evitar este corte, lo invitamos a realizar su pago con descuento o acogerse al fraccionamiento. Recuerde que puede pagar su servicio sin salir de su casa a través de los agentes del BCP, AppMobile BCP o si no de la Caja Arequipa o Caja Tacna. También puede comunicarse con nosotros para cualquier tipo de duda a través del fanpage de Facebook Cable Club Perú o si no al número de WhatsApp o a nuestro call center. 053-49-1964 Muy bien, empecemos con nuestras noticias. Tenemos al Miguel Juan, comandante de la 3ª Brigada de Caballería quien ratificó que el cabo Carcausto había evadido de la institución militar del que venía haciendo el servicio. Además, señaló en conferencia que viene brindando todas las facilidades a la Fiscalía y a los familiares para que puedan hacer todas las investigaciones de ley. Veamos la nota. Luego de pasar estos hechos, el comando del regimiento número 211 dispuso lo conveniente para tratar de indagar, averiguar sobre el paradero de este clase. Preguntó a compañeros, promocionales, pero no hubo ningún resultado positivo. Sin embargo, dada la denuncia que había puesto a este familiar ante la Policía Nacional han habido tres oportunidades en que tanto Fiscalía, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía tomaron el caso para realizar las investigaciones correspondientes sobre esta supuesta desaparición. Ellos han ingresado a la instalación militar, se les ha dado todas las facilidades, la documentación que han pedido, que han solicitado, todo lo que han solicitado se les ha dado las facilidades correspondientes. Inclusive, en una primera visita que tuvo a cargo la Policía, el señor padre del clase Carcausto se le permitió que también el asista para como una forma de hacer transparente esto, para que no piense que algo se le estaba ocultando. Y le ha sido testigo. Han entrado al lugar donde prestaba servicio su hijo, ha revisado conjuntamente, ha podido observar la verificación que se ha hecho de su taburete, etc. Entonces, todo es transparente, señores. El ejército del Perú es completamente respetuoso de los derechos humanos, del buen trato que se le da al personal. El comando de la brigada, los respectivos comandantes de unidad están continuamente preocupados por velar por la seguridad y el bienestar de su gente. Entonces, hay noticias falsas, malintencionadas, tendenciosas a dañar la imagen de personas y de instituciones sin ningún motivo y sin ninguna prueba, señores. Eso es lo que es, desde mi punto de vista, condenable, completamente se rechaza ese tipo de actitudes. Todas las facilidades que se han brindado a los familiares, a las autoridades. Es más, ahora, a los padres del cabo Carcausto, en un primer momento han sido atendidos por el comando de la unidad, donde se le ha informado toda la situación, las circunstancias de elevación de su hijo. Posteriormente, han inclusive, se les ha invitado aquí, al cuartel general. Con respecto a la situación que se viene sucediendo en la Tercera Brigada de Caballería, con respecto al soldado Carcausto, el congresista portana Héctor Maquera mandó una solicitud a la Inspectoría del Ejército para que haga una investigación sobre este caso. Veamos la nota. Como cualquier padre de familia, totalmente indignado, sin saber dónde está mi hijo. Si yo me pusiera en el lugar de los padres y estuviera en Puno y supiera de que el hijo ha desaparecido, si es posible, me vengo caminando con el fin de saber dónde está mi hijo. Y de hecho, pues que tengo que trasladarme al cuartel y a la comandancia general, la comandancia general de acá, de aquí, de la avenida Bueno, Messi. Entonces, lo que necesito es esa información, que me den información. Entonces, pasan las semanas, pues el ejército, no hay respuesta del ejército, sino no hay respuesta del general. Entonces, yo creo que algo ha pasado. Nosotros, bueno, quien habla también ha servido al ejército. Sé que, cuál es el comportamiento, el movimiento que se da dentro de de las paredes de un cuartel. Desde el momento que nosotros pertenecemos a un batallón, a una compañía, estamos sujetos a una serie de oficiales que están a cargo de nosotros. Entonces, lo primero que estoy haciendo es informarme qué es lo que ha pasado. Y la verdad es que aquí la fiscalía, el ministerio público, nadie va a hacer absolutamente nada. y tenga la primera sociedad que va a pasar un año y no vamos a saber cuál va a ser su paradero. Entonces, necesitamos oficiar a la inspectoría del ejército para que se encargue de la investigación. Porque ellos cuentan con el presupuesto, ellos cuentan con el personal de inteligencia para hacer todo el rastreo hasta saber cuál es el paradero de este buen soldado. Y tengo conocimiento que hace poco había ascendido a cabo. Entonces, yo creo que sí necesita investigar. Creo que el órgano más indicado es la inspectoría del ejército. No hay otra. ¿Ya han cursado este oficio a la inspectoría del ejército? ¿Cuándo lo estarían haciendo? ¿Qué otras acciones va a realizar usted en este caso de la desaparición de este soldado? Mira, además de haberme entrevistado con el defensor del pueblo que me dio a grandes rasgos de toda la investigación que hasta ahora se está haciendo, también me remitió a los abogados en la que han hecho de conocimiento de que hay muchos indicios y realmente como lo vuelvo a repetir nosotros ya hemos elevado un oficio a la inspectoría del ejército. ¿Ya lo han elevado ya? Por supuesto que sí. Por otra parte tenemos que la defensa legal del joven desaparecido Wilber Caucausto de la Tercera Brigada de Caballería advierte que el ejército podría ocultar información del caso del caso del joven desaparecido. Veamos la nota. Toda la documentación que desde el 10 de mayo ha significado la búsqueda por grupos órdenes partes de búsqueda reportes si no nos proporcionan o si la información es fabricada esto constituiría un indicio de ocultamiento un indicio de mala justificación y esto reforzaría una tesis que probablemente el ejército sí esté realmente involucrado. Por otra parte considero legalmente que ha sido fructífera esta reunión porque se han comprometido bueno se han comprometido a proporcionarnos una respuesta por escrito que ya la han adelantado indicando que no nos podrían dar copia de toda la investigación disciplinaria iniciada contra los que resultan responsables porque probablemente la ley de transparencia no lo ampare particularmente corríjame si estoy equivocado hasta donde tengo conocimiento la parte agraviada es parte legitimada en un proceso en consecuencia la parte agraviada sí tendría derecho a acceder a un expediente administrativo disciplinario cuando nos respondan veremos si es que realmente por escrito y probado si hay intención o no hay intención de proporcionar la información todos estos documentos son prueba objetiva que la debemos trasladar de llegar a existir el día de mañana que la debemos trasladar a la carpeta fiscal para coayuvar al éxito de la investigación y sancionar a los que resulten responsables es por eso que considero que esta reunión ha sido fructífera porque los hemos comprometido a que mañana respondan por escritos de nada sirven las palabras todo tiene que reportarse por escrito nos han indicado que a más tardar el día de mañana nos van a proporcionar la documentación no nos fijaron una hora en específico pero el día de mañana debo entender yo que si hasta el día de mañana no nos proporcionan habría un indicio de ocultamiento habría un indicio de ocultamiento o un indicio de apañamiento si es que no se nos proporciona hasta el día de mañana por los medios como el correo electrónico que hemos indicado vámonos a una pausa y regresamos ¡Suscríbete al canal! Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti además disfruta de la programación en vivo y en directo visita nuestro fanpage Telesur expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional Telesur y ¡Suscríbete al canal! 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 Puedes llamarnos al 49-1964 o escribirnos al WhatsApp 949-271090. Tu pago es importante para mantener la continuidad del servicio en tu hogar. Atentamente, Cable Club. Paga tu recibo a través de diferentes medios disponibles, vía banca por internet y vía banca móvil del BCP, durante las 24 horas. Vía bancos y agentes autorizados, como medios de pago, caja Tacna, caja Arequipa y BCP. Hashtag, yo me quedo en casa. ¡Cable Club! La Asociación Peruana de Televisión por Cable, APTC, saluda al pueblo peruano, consciente que las telecomunicaciones constituyen un servicio básico de vital importancia en esta emergencia. Nuestro equipo humano trabaja las 24 horas del día para mantenerlos informados y comunicados, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad señalados por el Gobierno Nacional, para el soporte técnico e instalación de televisión por cable y servicio de internet. Asimismo, para garantizar la operatividad del servicio, es necesario cumplir con las obligaciones mensuales. Su pago, hágalo a través de depósitos, transferencias bancarias o en los puntos de recaudación autorizados. Con el apoyo de abonados y proveedores, juntos ganaremos esta batalla. APTC. ¡Viva el Perú! APTC. ¡Viva el Perú! APTC. ¡Viva el Perú! APTC. ¡Viva el Perú! Por el lado de educación tenemos que la directora regional de educación Mariela Eiza Aguirre señaló que TACNA logró el primer lugar de evaluación censal de estudiantes del año 2019. Veamos la nota. Para poderles dar la noticia de que el día de ayer el Ministerio de Educación nos informó de que TACNA había salido primera a nivel nacional en la evaluación nacional censal y también en la evaluación muestral. Estamos muy contentos porque este resultado marca la diferencia y nos permite demostrar que los resultados que obtenemos nosotros no son casualidad. TACNA por cuarto año consecutivo sigue siendo primera en educación. Desde hace pocos años se está tomando la evaluación censal a nivel secundario. Estos resultados los vemos desde el año 2015. Gradualmente los resultados de los estudiantes del nivel secundario, específicamente de segundo año, han ido creciendo. Desde el 2015 hasta el 2019 se han venido tomando evaluaciones censales y estos cuatro años TACNA ha sido primera en educación. Eso es muy importante porque está marcando la pauta. Si bien es cierto, nuestro crecimiento no es un crecimiento grande, pero a nivel nacional se ve reflejado que nosotros somos los mejores porque nuestros porcentajes, nuestros promedios van más adelante de los resultados de otras regiones. También te podría decir de que a nivel de lo que es el nivel primario, tanto en segundo grado como en cuarto grado, se ha tomado una prueba muestral. Esta prueba muestral nos ha permitido determinar de que los estudiantes que han sido seleccionados para dar esta evaluación se encuentran primeros a nivel nacional en sus resultados. Lo que nos demuestra de que ese logro satisfactorio que han obtenido estos niños es de un trabajo colegiado, de un trabajo preparado, un trabajo adecuado y responsablemente planificado por parte de los maestros. Es por ello de que no me voy a cansar de hacer este reconocimiento para estos maestros de aula que día a día se dedican a generar las mejores condiciones para que sus estudiantes puedan aprender. No puedo dejar de lado también resaltar el trabajo de los directores. Los directores son los líderes pedagógicos de la institución educativa que generan todas las condiciones para que los maestros puedan enseñar a sus estudiantes y para que estos estudiantes puedan aprender. Mis solicitaciones también para los directores y también resaltar el apoyo que el padre de familia brinda a sus hijos. Sin ese apoyo en casa, los hijos no podrían aprender y manifestar esos logros de aprendizaje que el día de hoy van. Todo es un conjunto de actores que nos están permitiendo de que este año por cuarta vez podamos ser primeros en la dirección. Mi reconocimiento para ustedes. Wendel Oviedo, director de la Oficina Regional de Sesuría Jurídica, señaló que el gobierno regional busca anular el contrato con la supervisora del hospital Hipólito Unano. Veamos la nota. El acta de exhibición y entrega de documentos. En el acto. ¿Por qué? Porque se está transparentando toda la información, la documentación con respecto al hospital. Nosotros no hemos sido recios a la entrega. En el acto, como lo digo, a los 20 minutos se levanta el acto. Ahora, usted señala de que por qué se ha esperado a estas alturas para poder resolver el contrato. No, no se va a resolver el contrato legalmente. Pero nosotros dentro de la medida cautelar, que obliga al gobierno regional a mantener el estatus quo del contrato y la vigencia de su contrato, nos impide resolver el contrato. Pero nosotros como entidad no podemos dejar de hacer nuestras funciones. Estamos apercibiendo y en el momento que se levante la medida cautelar, vamos a proceder conforme a ley. Esa es la figura. Nosotros no podemos dejar de hacer porque hay una medida cautelar. Yo la percibo por insumplimiento, yo la percibo por retraso, yo la percibo por falta de pago, etc. Pero hasta que no se levante la medida cautelar, no se puede resolver el contrato. Bueno, sobre la supervisora, ellos no tienen una medida cautelar. ¿Por qué con ellos, que se ha esperado hasta este momento, cuando sabemos que su supervisión es eficiente, lo sabemos desde el anterior gestión? Ya. Para empezar, tenemos un contrato de ejecución de obra. Y por la extensión de este contrato de ejecución de obra, el Estado, la ley de contratación, nos obliga de que debe haber un control técnico. En este caso es la empresa supervisora. Entonces, ¿se puede resolver o no se puede resolver? Se podría decir en su momento. Pero ante la continuidad de la ejecución de la obra, se tiene por obligación y por ley continuar con esa supervisión. Por eso se hizo las extensiones y paralelamente con la supervisión también. Es por eso. Ahora, las responsabilidades, como lo ha señalado el gerente, ya se le estaba percibiendo a la empresa supervisora. Ojo, hay que tener en cuenta de que esa empresa supervisora está controlando técnicamente una obra de gran envergadura, una obra compleja. No se podía dar a un ingeniero de planta para poder que él supervise la obra. Es algo imposible técnicamente. Obedece a ciertos profesionales de especialidad. Entonces, se evalúa también eso. Es por eso que en su oportunidad ya la gerencia evaluará la respuesta que haga la supervisión y se tomaran las decisiones que corresponden. La supervisora, ¿en qué situación sigue trabajando por el gobierno regional, teniendo en cuenta que el contrato se ha deseado el año pasado? Tenemos una extensión de sus solicitudes. ¿Por cuánto tiempo más se ha extendido? Se va extendiendo de esa vez. Mientras dure la medida. Mientras dure la medida cautelar y se mantenga la vigencia del contrato de ejecución de obra, nosotros también tenemos la obligación de tener una parte supervisora, que es la del consuelo. Por el lado del sector salud, tenemos al director regional de Salud Juan Canepa, que señaló que en nuestra región aún no se ha llegado ni al 10% de contagiados de COVID-19, señalando su preocupación, añadiendo que esto aumentará en esta época de invierno. Veamos la nota. Nosotros todavía como región de Tacna no hemos llegado a la meseta. Se ha manifestado que de Tacna y el sur del Perú, la meseta es posterior a la meseta que tiene Lima y otras regiones. Entonces, nosotros hemos manifestado que nuestra meseta todavía está por llegar. Todavía nuestra meseta se está programada para junio, julio, agosto. Esos son los meses de meseta. Va a haber más casos. De acuerdo a los casos previstos, todavía ni siquiera llegamos al 10% de los casos previstos. Nos falta mucho por recorrer. Va a haber más casos. Entonces, lo que debemos nosotros es cuidarnos. El que levante la cuarentena no quiere decir que se acabó la enfermedad. Al contrario, para el sur del Perú y para Tacna recién está empezando. Y hay que cuidarnos todos. Cerco epidemiológico se realiza por cada positivo. Cada positivo, el equipo de respuesta rápida y el equipo de vigilancia epidemiológica se encarga de entrevistar al positivo y determinar con ellos cuáles son los contactos. Al determinar cuáles son los contactos y dependiendo de la cercanía y de que si efectivamente es un contacto cercano, se le toman las pruebas a estas personas, inclusive pruebas moleculares dependiendo de los resultados. Y se ve y se va a determinar así con cada positivo qué grupos son los contactos para evitar el cerco epidemiológico. De alguna manera, el cerco epidemiológico en Tacna está siendo efectivo. ¿Por qué? Porque lo muestra de que tengamos pocos casos todavía en UCI y todavía hospitalizados. Nuestra preocupación como sector es que como se están encontrando casos IgM y se rompa la cuarentena, estas personas salgan. En la mayoría de los casos son asintomáticos. Y entonces ellos no van a saber de que están infectando y podría diseminarse la enfermedad. Por eso la recomendación es así se rompa la cuarentena. Hay que tener este distanciamiento, el uso de majería y el lavado de manos. Si no, vamos a tener consecuencias que no son adecuadas para la región. Vámonos a una pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Ninguno de la progresa. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También en Radio Expresión de 4 y 30 a 5 y 30 de la tarde. Y en nuestro fanpage Telesur Expresión. ¡Aprendo en casa! ¡Hashtag yo me quedo en casa! Tu pago es importante para mantener la continuidad del servicio en tu hogar. Atentamente Cable Club. Paga tu recibo a través de diferentes medios disponibles. Vía banca por internet y vía banca móvil del BCP. Durante las 24 horas. Vía bancos y agentes autorizados. Como medios de pago. Caja Tacna. Caja Arequipa. Y BCP. ¡Hashtag yo me quedo en casa! ¡Cable Club! La Asociación Peruana de Televisión por Cable, APTC, saluda al pueblo peruano. Consciente que las telecomunicaciones constituyen un servicio básico de vital importancia en esta emergencia. Nuestro equipo humano trabaja las 24 horas del día para mantenerlos informados y comunicados. Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad señalados por el Gobierno Nacional para el soporte técnico e instalación de televisión por cable y servicio de internet. Asimismo, para garantizar la operatividad del servicio, es necesario cumplir con las obligaciones mensuales. Su pago, hágalo a través de depósitos, transferencias bancarias o en los puntos de recaudación autorizados. Con el apoyo de abonados y proveedores, juntos ganaremos esta batalla. APTC. ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! El general de la Policía Nacional, Javier Bueno Victoriano, señaló que se sancionará a los policías que actuaron agrediendo a los padres de familia del joven que se encontraba en fueras de la 3ª Brigada de Caballería. Veamos la nota. Su accionar no fue lo correcto. ¿Qué pueden decir justamente correspondiente a ello? Bueno, puede haber habido algún exceso por parte de la policía, ¿no? Ahora, obviamente, eso se va a corregir. Ya hemos retirado al personal policial de ahí. Los señores están sentados. Hemos venido para que tomen la distancia del caso, para que no se aglomeren. Porque en esta época de pandemia, pues, tenemos que ver lo principal, bueno, en este caso, la distancia del caso. ¿No es adecuado el personal que tuvieron, en todo caso, esos miembros policiales? No es adecuado, digamos, con dichas personas. Las personas están reclamando un hecho justo, la aparición de su hijo, ¿no? Entonces, no es adecuado. Las personas, solamente por venir a sentarse al costado de un parque con un cartel en la mano, no están cometiendo ningún delito, ninguna falda. Entonces, si el personal ha intervenido, utilizando, de repente, un poco la fuerza, ha cometido un exceso. Pero eso lo vamos a sancionar en el interior de la institución policial. ¿Están identificados, en todo caso, los policías? Están identificados los policías, ¿cierto? Si sancionarnos fue lo correcto, ¿qué puede decir, justamente, correspondiente a ello? Bueno, puede haber habido algún exceso por parte de la policía, ¿no? Bueno, ahora, obviamente, eso se va a corregir. Ya hemos retirado al personal policial de ahí. Los señores están sentados. Hemos venido para que tomen la distancia del caso, para que no se aglomeren. Porque en esta época de pandemia, pues, tenemos que ver lo principal, ¿no? En este caso, la distancia del caso. ¿No es adecuado estacionar que tuvieron en todas las bases a esos miembros policiales? Acompañados de más de 100 tanneños, los padres del soldado desaparecido fueron a dar su manifestación a la División de Investigaciones de CONOSUR. Este hecho ha suscitado la solidaridad de los pobladores a brindarles el apoyo, sino también, no solamente el apoyo, sino también el dinero para solventar los gastos de los padres. Veamos la nota. Le va a devolverlo. Ahorita le invito también a que me acompañe en las manifestaciones. ¿Por qué motivo no dejan de entrar? A esa enviajada también no le deja. Ahorita ya quieren votarlo. Uno y el otro hablan de las orejas. Eso no puede ocurrir. Vamos, 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 vamos. Yo te desconfio, yo te desconfio, porque ayer también a los policías me han maltratado, por eso, por eso no, yo no me disconfio con ellos. Que no quieren empezar la diligencia con los abogados. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. ¿Qué está pasando? Gracias, señor periodista. Muy buenos días. Masri, yo quiero que me acompañe en esta radio exitosa. Yo quiero que me acompañe. ¿Por qué motivos no dejan de ingresar? Si es cierto, si están trabajando limpiamente, normal puede asumir. ¿Por qué? ¿Por qué motivos no quiere que asuma? Entonces yo pienso que están trabajando de otra forma, eso pienso. No tengo confianza ya con los policías tampoco. Ahora, el abogado, el Chocicabra, se ha retirado y él ha indicado que ha dejado a dos de sus colegas. ¿Usted indica que no confía en esos dos abogados que ha dejado el doctor? Sí, no le conozco a ellos, no le conozco. ¿Por qué motivos está dejando también así? Sí, por eso a esa abogada yo me pediría también a la prensa porque ya no estoy así. Me han hecho uno y el otro, me están haciendo manifestar, pero deben trabajar lo que es cierto. Ajá, bien. A ver, hay una ciudadana que tiene que estar en el interior de la soledad. ¿Les permites un segundo? ...con las diligencias. ¿A tu persona? A mi persona porque supuestamente ellos deberían estar ahí solo con los abogados, cosa que no puede ser porque ellos desconfían de la institución policial. Y lo que yo les he dicho a los policías ahí presentes es de que ellos no le pueden exigir a estas personas confianza, a mamá Julia, a papá Teófilo confianza, cuando ellos el día de ayer han abusado de ellos. Entonces, en estos momentos está dando declaraciones el señor Teófilo, pero solamente están dos abogadas que recién conocemos. Por eso es que estamos pidiendo, por favor, a través de las redes sociales, a través de Radio Exitocia, hago un llamado a la abogada que ayer se hizo presente, a la señora Ruth, a los abogados de la Asociación de Derechos Humanos de ADESUR, a que se hagan presentes porque los abogados que se acaban de presentar hoy son abogados que no conocemos. El señor abogado Álex Choquegonza no está presente, ha dejado a sus adjuntas. ¿Hizo mal de retirarse al abogado, cree? Claro que hizo mal, nosotros le pedimos que se quedara, ha dejado a dos personas para que estén a cargo, pero nosotros no los conocemos y por ende los padres no tienen confianza. Entonces, estamos exigiendo, por favor... ...contraparencia, nada más pedimos eso, y no quieren hacer ingresar a la prensa exitosa, señores. Eso no es justo, señores, eso no es justo. ¡Que entre la prensa! ¡Que entre la prensa! ¡Que entre la prensa! ¡Vámonos a una pausa y regresamos! ¡Vámonos a una pausa y regresamos! ¡Suscríbete al canal! www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conoce nuestra ciudad de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. En Cable Club nos sumamos a la iniciativa del gobierno para que nuestros hijos continúen su formación educativa mediante el programa Aprendo en Casa. Sintonízalo de lunes a viernes en Telesur, de 10 de la mañana a 10 y 30 a nivel inicial, nivel primario de 10 y 30 a 11 de la mañana y nivel secundario de 2 a 12 y 30 de la tarde. También en Radio Expresión de 4 y 30 a 5 y 30 de la tarde. Y en nuestro fanpage Telesur Expresión. Aprendo en Casa Hashtag Yo Me Quedo en Casa Hashtag Cable Club Hashtag Juntos Podemos Recuerda, si tienes la opción de pagar tus servicios, puedes realizarlo sin salir de tu casa a través de agentes de Caja Arequipa, Caja Tacna, agentes BCP o App Móvil BCP. Para mayor información puedes llamarnos al 49-1964 o escribirnos al WhatsApp 949-271090 Tu pago es importante para mantener la continuidad del servicio en tu hogar. Atentamente Cable Club Paga tu recibo a través de diferentes medios disponibles Vía banca por internet y vía banca móvil del BCP Durante las 24 horas Vía bancos y agentes autorizados Como medios de pago Caja Tacna Caja Arequipa Y BCP Hashtag Yo Me Quedo en Casa Cable Club La Asociación Peruana de Televisión por Cable APTC Saluda al pueblo peruano Consciente que las telecomunicaciones constituyen un servicio básico de vital importancia en esta emergencia Nuestro equipo humano trabaja las 24 horas del día para mantenerlos informados y comunicados Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad señalados por el gobierno nacional Para el soporte técnico e instalación de televisión por cable y servicio de internet Asimismo para garantizar la operatividad del servicio Es necesario cumplir con las obligaciones mensuales Su pago Hágalo a través de depósitos Transferencias bancarias O en los puntos de recaudación autorizados Con el apoyo de abonados y proveedores Juntos ganaremos esta batalla APTC Viva el Perú 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 ¡Gracias por ver el video! En el caso de Wilber Kaurkausto. Veamos la nota. ¡El pueblo es justicia! ¡Es lo que quiere el pueblo! ¡Es lo que quiere el pueblo! ¡Es lo que quiere el pueblo! ¡Es lo que quiere! La familia requiere mi servicio, no tengo ningún cambio. ¡Wilber, se escucha! ¡El pueblo está contigo! ¡Wilber, se escucha! ¡El pueblo está contigo! Bueno, pero sin embargo, ¿no? los generales las autoridades militares no dan ninguna lo único que han manifestado es que este soldado habría herido, es decir que se había desertado pero sin embargo también, ayer de las de la reunión que se ha sostenido uno de ellos dijo que ya está muerto pues tu hijo, ¿no? entonces eso de entender de que esta persona ha muerto dentro de las instalaciones del cuartel pero sin embargo han escondido lo que opina de las hipótesis que maneja el Ministerio Público y un preciso oficinio bueno, esto es un conocimiento crítico en los distintos gobiernos nacionales ¿qué es lo que pide el pueblo? ¿qué es lo que pide el pueblo? el manejo dentro del ejército y la razón sería, ¿no? abogado, buenos días abogado, buenos días en caso de que se demuestre que han tenido alguna culpa algunos mandos o alferes o personas que estuvieran a cargo de este soldado ¿de cuánto estábamos hablando la pena preventiva de estar? bueno, lo que aquí nosotros estamos exigiendo como ciudadanos como vecinos de esta ciudad de Tacna es que se haga una investigación minuciosa rigurosa sabemos que el Ministerio Público es el director de la investigación el titular de la acción penal y en todas las diligencias que se lleven adelante debe estar presente el fiscal para dar legalidad de todos esos actos según todo lo que se ha visto el día de ayer ¿cuántas normas o derechos cree que sean vulnerables a esta familia? bueno, lo que yo pido es que no tanto la policía el Ministerio Público y todas las autoridades de esta ciudad de Tacna sean respetuosos de los derechos fundamentales de los ciudadanos hemos visto que son padres humildes de condición humilde campesinos como nosotros también provenimos del campo pero sin embargo no por eso podemos mancillar vulnerar sus derechos la policía el día de ayer ha cometido excesos eso no es la forma de intervenir a unos padres humildes que están exigiendo por la desaparición de su hijo entonces han cometido un exceso señor abogado una pregunta ¿es cierto que usted ¿usted recién sabe sobre este caso o lo vino llevando desde los primeros días que pasó? bueno yo recién el día de ayer me he unido a la lucha como ciudadano pero sin embargo si la familia requiere el poblador Juan Carlos Llanán manifestó ante la prensa que sufrió presuntas agresiones por parte de militares mientras apoyaba a los familiares del soldado Carcausto el hecho se suscitó el día de ayer en la noche frente a las inmediaciones de la comandancia de la tercera brigada de caballería veamos la nota para esa policía lanzaban adentro de una manera el general no me dijo nada a mí nada a mí estoy por entrar y ahí donde los otros soldados me dicen tú no entras yo no puedo ahí ponerme a la mano o discutir no puedo yo me retiré y dije me voy a salir y ahí es donde ya otro me pregunta otra cosa otra cosa yo tenía papel suave especulan y yo tenía algo yo les he hecho revisen me busquen y al final me dicen no yo quiero voy a irme para que están reuniéndose no yo no he llevado de los soldados ya reaccionó de una manera como queriéndome agarrar ahí es donde mi desesperación yo me corrí hacia la puerta o sea me corrí hacia la puerta cuando me corrí hacia la puerta ahí es donde ya vinieron todos los soldados y ya como ven acá con el ojo como ven ahí con el ojo con las manos tengo también la pierna les voy a mostrar una foto está toda esta zona de acá miren espacialmente espacialmente tengo esta zona de acá ayer no podía caminar he tenido toda esta zona y esta zona de acá el médico lejista ¿cuántos soldados calculas tú que te han golpeado aproximadamente? uno unos 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 15 20 soldados que había varios ya no podía reconocerlos pero había varios ¿ustedes dan la denuncia del caso verdad? les estoy dando les voy a dar las copias a mi ¿cuál es su nombre? Juan Carlos Llanas Ayuca ¿dónde colocaste la denuncia y qué te han dicho al respecto? coloqué la denuncia en la comisaría central en el cual me apoyó y agradezco a la abogada y al abogado que estaban ahí presentes para hacer esa denuncia ¿por qué delito está denunciando usted por agresión? como dice acá ¿delito de agresión? de agresión y física porque aquí no está directamente usted denunciando es que como ahorita yo estoy en otras palabras al comandante que está a cargo porque no reconozco a los soldados como responsable porque yo no conozco quiénes son los soldados ese rato uno estaba oscuro todavía ustedes lo han visto no podía reconocer ni poder ver simplemente ya estaba en el suelo y todos son testigos la población son testigos ellos lo han visto ¿el único que lo han agredido ha sido su persona o hay más personas que han sido agredidas en esta... yo estaba solo porque han entrado el joven su papá su mamá el abogado el fiscal y una señorita más teníamos que entrar yo a mí no me dejaron entrar yo me salí yo estaba solo justamente ahí solo y ahí es donde a mí solo y la gente no podía apoyarme porque la puerta estaba encerrada con cadena y candado muy bien esto ha sido todo por hoy pero antes les dejo el comunicado de Cable Club que les recuerda que hasta el 8 a partir del 8 de junio se iniciarán con los cortes solo para aquellos abonados que deban tres recibos acumulados marzo abril y mayo para evitar este corte puede acogerse al fraccionamiento o si no hacer el pago de sus servicios recuerde que puede hacer el pago sin salir de su domicilio a través del AppMobile BCP agente BCP caja arequipa y caja tacna también puede comunicarse para cualquier tipo de duda o consulta a través del fanpage Cable Club Perú o si no al calcenter 053 49 1964 esto ha sido todo por hoy muchas gracias por estar presente con nosotros hasta el día de mañana Música Gracias por ver el video.